El editorial de hoy, con Claudia Vázquez. México ha registrado grandes avances en todos los sentidos. La transformación es evidente. Sin embargo, en el tema político hay un estancamiento, una parálisis, porque pese al arribo de las nuevas generaciones y que con ellas llegarían nuevas estrategias en campañas, estas siguen siendo las mismas y consisten en decirle al elector quién es el peor de los contendientes. Claro que Tamaulipas no es ajeno a esta práctica y la historia ha dado cuenta del descrédito que se ha hecho de hombres y mujeres que, al paso por la política y la administración pública, algunos construyeron un pasado negro que los persigue y les recuerdan en cada proceso electoral en que participan. Pero no desisten en la búsqueda del poder y el dinero. Hoy, que solo faltan unos días para que inicien las campañas políticas locales en la entidad, no son pocos los candidatos que ya son vapuleados en las redes sociales. Y no solo por sus contrincantes, sino también por los amigos. Por eso quizás nos sorprende escuchar o leer, sobre todo en redes sociales, que fulano es misógino o ejerce violencia en contra de la mujer. A otros les adjudican millones de pesos porque presuntamente cometieron desfalcos en su paso por la función pública, igual a aquel que, dicen, traicionó a su padrino. Aunque también se ha llegado a mencionar a personajes con órdenes de aprehensión o bien acusados por no comprobar supuestamente el origen de los recursos con que adquirieron sus propiedades. Aunque en la mira de la UIFE también se encuentran carpetas de investigación. En fin, las campañas propositivas no es lo fuerte de los políticos mexicanos y menos de los tamaulipecos. Así que no espere que esta contienda sea diferente. Todo pinta para que la guerra de las descalificaciones se conviertan en el pan de cada día. Está usted informado.